Si la prensa tiene prohibido registrar en video el interior de los hospitales del Seguro Social, es porque nada bueno sucede al interior. Siguen las denuncias por maltrato y falta de camillas. María Madeley encabeza nuestra lista de pacientes indignados. Las enfermeras viven estresadas, no hay doctores de turno, tenemos que buscarlos desde las 7 y se aparece el doctor a las 2 de la tarde. Hasta eso el enfermo tiene una crisis, por ejemplo, y mi madre casi se va, le dio la crisis y no hubo, doctor. Faltan sillas de ruedas, faltan camillas. Imagínense, los enfermos esperando en el suelo, alto enfermo. Ay, los baños. En el hospital Lazarte parece que los médicos ya están pensando en las vacaciones, como el urólogo que atendió a Carlos Sáenz, quien le ha pedido que regrese por su ampliación de consulta en el mes de septiembre. El doctor Castañeda, urólogo, voy con toda amabilidad a pedirle una cita adicional, lógicamente que eso no es regular, pero me dice que no, que ya no tiene citas adicionales hasta, qué sé yo, septiembre. Pero él me dice, no, no, que se va de vacaciones. Le digo, doctor, cuando se va de vacaciones, en agosto me dice, no sé si será verdad. Le digo, y el mes de julio todavía falta. No, ya no tengo nada para julio. En el distrito de Florencia de Mora, la situación es similar. El personal médico parece que ha olvidado la definición de emergencia y las postergan para el siguiente día. Me dice, es emergencia, vaya, la emergencia que le atiendan. Cuando llego ahí, me dicen esto, ah, véngase mañana para que le tomen su placa. O sea, una emergencia tiene que postergarlo un día más. Entonces, yo, como conocedor a algo de salud, le digo, pero es una emergencia, por lo menos con algo vaya avanzando. Me dieron una placa para tomarme, pero al siguiente día. Los denunciantes coincidieron en que el presidente Ollanta Humala debió dar un espacio en su agenda para recorrer los hospitales y sienten carne propia los atropellos y la falta de humanidad. Pero no que dé sus palabras, sino que venga a ver. Porque a nadie quisiera, supongamos, él es presidente, que a su madre le atiendan en esas condiciones. Nosotros lo estamos viviendo y no solamente nosotros. Yo estoy pidiendo por tanto enfermo. Los pacientes apoyaron a los médicos en la huelga indefinida por mejoras salariales. Ahora es tiempo de que se acuerden de su juramento hipocrático. La salud es un derecho fundamental y no un favor.